El presidente Juan Manuel Santos participó este lunes en la celebración de los 45 años del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade, realizada en Bogotá. Durante su intervención, el jefe de Estado destacó la labor que lleva a cabo Fonade en la planeación, proyección y la solución de problemas. Actualmente, el fondo adelanta proyectos con ocho ministerios, el SENA y el ICBF, entre otras entidades gubernamentales. En el evento también se realizó la presentación del libro Colombia más allá de las promesas, crónicas de vida. Hoy les aseguro que si pudiéramos hablar de cada uno de los colombianos que han sido beneficiados con los proyectos ejecutados por Fonade, como hicieron los cronistas que escribieron en este libro, todos nos podríamos dar fe que, como dice el libro, hay promesas que sí se cumplen. Asimismo, el mandatario se refirió al acompañamiento que efectuó Fonade en la aplicación de la reforma a las regalías, que ha permitido que departamentos y municipios reciban más de 14 billones de pesos en recursos. Pasamos de siete a treinta y dos departamentos que hoy se benefician de las regalías y pasamos de 522 municipios a mil ochenta y nueve municipios. Es decir, las regalías están llegando hoy al 99% de los municipios del país.